El pez Luna, conocido científicamente como Mola Mola, es uno de los peces óseos más grandes y extraños del océano. Con su distintiva forma y tamaño, este pez ha capturado la imaginación de biólogos marinos y entusiastas del océano por igual, debido a que posiblemente sea el pez más inútil del planeta. Posee una limitada capacidad de movimiento y como apenas se puede mover, el inútil se deja llevar por la corriente y va comiendo todo lo que se le acerque a su boca, que por cierto siempre la tiene abierta porque no tiene mandíbula. El pez Luna se encuentra en aguas templadas y tropicales de todo el mundo, prefieren las aguas abiertas y se pueden encontrar tanto en la superficie como en profundidades de hasta 600 metros. Son más comunes en los océanos Atlántico, Pacífico e Índico. El pez Luna es una verdadera maravilla de la naturaleza, fácilmente reconocible por su forma aplanada y su tamaño colosal. Imagina un pez que puede crecer hasta más de 3 metros de longitud y pesar más de 2 toneladas. A diferencia de muchos otros peces, el Mola Mola tiene un cuerpo comprimido lateralmente, lo que le da una apariencia casi circular cuando se observa de frente. Este diseño único lo hace parecer un disco flotante en el agua, una forma tan inusual que parece sacada de una película de ciencia ficción. Pero no te dejes engañar por su forma curiosa, este pez es un auténtico prodigio evolutivo. Su piel es otra de sus características fascinantes, rugosa y gruesa, con una textura similar a la de un papel de lija. La piel del pez Luna es su primera línea de defensa contra los depredadores y las adversidades del entorno marino. Esta piel formidable está diseñada para resistir los embates del océano y los ataques de otros animales marinos, haciéndolo casi invulnerable a los peligros que aceptan en las profundidades. Además, carece de una cola tradicional. En su lugar, posee una estructura llamada clavus, que es una especie de pseudocola que la ayuda a maniobrar en el agua. Esta peculiaridad añade otro toque distintivo a su apariencia, ya que de por sí es asombrosa. Sus aletas dorsales y anal son grandes y robustas, proporcionando una propulsión poderosa a pesar de su apariencia algo torpe. Los ojos del pez Luna son proporcionalmente pequeños en comparación con su gigantesco cuerpo, pero están bien adaptados para la vida en el océano, permitiéndole detectar tanto presas como depredadores en su entorno. A menudo se les ve con parásitos adheridos a su piel, lo que ha llevado a estos peces a acercarse a las aves marinas y a otros peces limpiadores para que los liberen de estos molestos huéspedes. Es un nadador lento pero majestuoso, un coloso que se desplaza con calma y sin prisa por las vastas extensiones del océano. A menudo se le ve flotando cerca de la superficie del agua, a veces tumbado de lado en una posición que puede parecer extraña e inusual. El pez Luna tiene un movimiento limitado debido a sus varias razones únicas en su anatomía y fisiología. A diferencia de muchos peces, carece de una vejiga natatoria, por lo que debe nadar continuamente para no hundirse, lo que restringe su capacidad de moverse rápidamente o realizar maniobras bruscas. Su cuerpo aplanado y casi circular, junto con su gran tamaño, reduce su hidrodinámica, haciendo que el movimiento rápido y ágil sea difícil. Además, sus aletas dorsal y anal grandes y robustas, junto con la falta de una cola tradicional, limitan su capacidad para realizar movimientos rápidos y precisos, obligándolo a depender de un estilo de nado más lento. La alta densidad ósea del pez Luna también influye con su flotabilidad y movilidad, haciendo que su desplazamiento en el agua requiera más esfuerzo. Es así que cuando los humanos se acercan a cualquier otro animal, este no se mueve ni huye, por lo que ha pasado a ser reconocido como un pez muy torpe. A pesar de su imponente tamaño, el pez Luna tiene una dieta sorprendentemente sencilla. Su alimentación consiste principalmente en medusas, que son abundantes en su hábitat, pero su apetito no se detiene ahí. También consume pequeños peces, calamares, crustáceos y soplantón. Este menú variado le proporciona los nutrientes necesarios para mantener su gigantesco cuerpo en funcionamiento. El pez Luna es un depredador oportunista, aprovechando cualquier oportunidad para alimentarse de organismos que flotan libremente en el océano. A pesar de su gran tamaño, no necesita perseguir activamente a sus presas. En lugar de esto, simplemente abre su enorme boca y deja que el agua y sus habitantes fluyan dentro. Esta estrategia de alimentación pasiva es extremadamente eficiente y le permite consumir grandes cantidades de alimento con un mínimo esfuerzo. Es conocido por su asombrosa fecundidad. Una hembra puede liberar hasta 300 millones de huevos en una sola apuesta, lo que la convierte en una de las especies más prolíficas del océano. Los huevos son fertilizados externamente y las larvas emergen como diminutos peces transparentes que apenas se parecen a sus padres. Aunque no tienen muchos depredadores naturales debido a su colosal tamaño, las orcas, los leones marinos y algunos grandes tiburones pueden cazarlos. Sin embargo, su mayor amenaza proviene de la actividad humana. Las redes de pesca, la contaminación y el cambio climático están afectando a sus poblaciones. Además, debido a su apariencia exótica, a veces son capturados accidentalmente por pescadores. El pez Luna ha fascinado a los humanos durante siglos. En algunas culturas se les considera un manjar, mientras que en otras se les respeta y se les protege. Hoy en día, son una atracción popular para los buceadores debido a su tamaño impresionante y su comportamiento dócil. La conservación del pez Luna es crucial debido a su papel en el ecosistema marino. Organizaciones de todo el mundo están trabajando para protegerlos mediante la investigación, la educación y la creación de áreas marinas protegidas. Con su tamaño descomunal y su aspecto único, es uno de los verdaderos gigantes del océano. A medida que aprendemos más sobre ellos, nos damos cuenta de la importancia de proteger a estos increíbles seres y su hábitat. Su existencia no solo enriquece la biodiversidad de nuestros océanos, sino que también nos recuerda la maravilla y la diversidad de la vida marina.